La ciudadanía que por la preocupación de la inseguridad que se viene viviendo acá en el distrito, nuestra señora alcaldesa, preocupada justamente por nuestros vecinos y apellido también de los dirigentes de la zona del 15 de marzo, se ha hecho la construcción de un puesto de vigilancia, donde contamos con personal de serenazgo, como también con apoyo de la policía. Entonces, en vista de que hoy en día nuestra población sigue creciendo, también que es la delincuencia, pues la señora alcaldesa está dando ese respaldo que necesita nuestra población con respecto a la inseguridad ciudadana, ya que en estos últimos tiempos, justamente en esta zona, se han visto bastantes actos de vandalismo, como también el tema de problemas de las barras bravas, que ha venido incrementando grandemente, y muchas veces estos tipos de accionarios de nuestros jóvenes se realizan porque van por un mal camino, porque muchos de repente de esos jóvenes consumen estupacientes, alcohol, pero sinceramente acá falta bastante, bastante comprensionación con las diferentes entidades para seguir articulando con el tema de la inseguridad ciudadana. El barrio de Nueva Versalles se ha pedido consultado, la señora alcaldesa, parece que con esa casa de señal de la consejera, se está dando cumplimiento a todas las disposiciones, la población está contenta, los vecinos, siempre que tenemos problemas con los baristas, los jóvenes, con los consejos, eso viene de casa, los papás, la mamá, la consejera, la población está contento con el servicio, con la señora alcaldesa de los vecinos. Municipalidad Distrital de Puchana, seguimos trabajando. Sadie Dávila, alcaldesa.